Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo pues un poquillo de marujeo para que os limmeemos un poco entre todas. He comprado varias cositas para la casa y os lo voy a enseñar por si alguna os interesa o intentaré dejarlo al link de lo que encuentre en la cajita de información. Y pues eso, si no te quieres perder todas las cositas que he comprado así de para la casita, de decoración y un poquito útiles para el hogar, quédate donde está. Y como se dice, ¡dentro vídeo! Música Bueno chicas, deciros que esto lo he comprado en un bazar, en una tienda de decoración de aquí de Granada, que para las que seáis de Granada, las tres tiendas que para mi gusto son bazares chinos, económicas, pero tienen cosas de decoración, que no tienen nada que envidiarle a tiendas de decoración de marca. Y se llama una DecorMax, que está en la salida de Armilla, entrando ya para Granada, para el Zaidín. DecorMax, bazartería, que también hay así en moradito, está en Granada, en la... en frente de la feria de muestras de Armilla. Y también están abriendo una en Peligros, en la salida de Fonseca. Y creo que hay otra en Pinos Puentes, me parece, si no estoy equivocada. Y otra de las tiendas que me gustan muchísimo es The Home Shop, que está también cerca de Kinépolis, en la otra zona de Granada. Son los tres bazares que cuando enseño cosas y te digo, pues es que lo he comprado en una tienda de Granada, en tienda local, son esas tres tiendas para las que seáis de aquí o cerca. Y para las que me veis de fuera, voy a intentar dejar todos los links de lo que encuentre, o igual o parecido, en internet. Y lo primero que os enseño es este mantel de aquí, que lo visualicé ya como de cara a primavera-verano. Tiene unas flores preciosas y me vi ya con el mantel puesto en mi casa nueva, pero de momento lo pondremos aquí. Este es de... la marca es Castilla Textil, lo dejaré linkeado en la cajita de información, porque es una empresa española de mantelería, pues son cosas de ropa de la cama, cortinas, cojines, cosas muy bonitas de infantil y de, pues eso, de la casa. Es un mantel anti-mancha. Yo he cogido las medidas 1,45 por 1,45, aunque hay varias medidas. Y es 100% resistente a las manchas, al agua, se puede planchar, se puede lavar bien, se puede utilizar la secadora. Ah, mirad, aquí viene la página web, os lo pongo ahí. Pues eso es www.castillatestil.com, está la empresa en Toledo, aquí en España, ahí viene el número de teléfono y todo. Me costó 16,99 y el mantelito es ese estampado tan precioso, había varios estampados, pero es que me encantó. Y es que mirad qué colorido, como el estampado, como en colores pasteles, que me chifla, el centro del mantel es blanco y todos los bordecitos, pues le cae este estampado de flores tan precioso, que nada más la tela ya vale ese dinero y pues es un mantel anti mancha preciosísimo, que me lo visualizo con mi vajilla bien bonita, una vajilla rosita en verde mint, con su... con su... la cubertería en doradita, que me la quiero comprar, a ver si la encuentro en una cubertería en dorado y pues una mesa genial, primavera-verano, espectacular. Así que os lo dejaré en la cajita de información. ¿Qué más cositas? Me lo iba a comprar por internet, por Amazon, por Aliexpress, por alguna de las páginas, pero me iba a tardar. Me impico en llegarme y luego se leían costar entre 8 y 10 euros y me lo encontré en estos bazares, a 3,80. Esta marca de lifestyle de cosas de cocina es muy buena, tiene dos años de garantía y es un cortador de calabacín o de otras verduras, es para hacer espagueti de calabacín, básicamente. Porque como sabéis las que me seguís, estoy como yendo más sano, haciendo dieta, pues en vez de comer pasta de espagueti de pasta, pues de espagueti de calabacín. Y me lo quería comprar y por 3,80 digo, vamos, que ni lo pido por internet ni nada, pero de todas formas os voy a dejar linkeado uno igual o parecido en la cajita de información para que si no lo encontráis en vuestros ciudades, en los bazares, pues por ahí. Me topé con estos tapes que me parecen preciosos, de la marca Colors by Codil, hechos en Portugal, se puede meter al lavavajilla, al microondas y en el congelador. Y lo que me gustó de estos, de estos tuppers, bueno, este costó 0,65. Lo que me gustó, a ver, aparte de los tonos pasteles que me parecen preciosos, es que es de rosca, ¿vale? Entonces tú lo cierras bien y ya no se te va a volcar ni se te va a caer nada porque es con cierre de etapa, como si fueran tarritos. Este lo cogí, le tengo que quitar las etiquetas, pero lo cogí en rosita. Este que es también bastante grande, que aquí cabe un montón, un montón. Os lo digo, pero aquí este tiene un litro, no, uno con 700 mililitros. Un litro o 700, casi dos litros. Y este es de medio litro, o sea, es que engaña, pero estos dos son en tono rosita. Me cogí también este, que es otra medida, bueno, los precios súper económicos, 0,90. En color marroncito. Este es de un litro, este es justo de un litro. Este es un pelín más pequeñito. Y este es casi de dos litros, o sea que tenéis varios tamaños. Y luego me cogí estos dos, que estos ya no eran de, esos todos son de etapa de rosca. Y estos dos sí son más pequeñitos, que ya no son de etapa de rosca. Son, pues, para la salsa, cuando te sobra un poquito de tomate, pues para tenerlo en el frigo. Y estos ya son de etapa normal, ¿vale? Lo mismo, se puede lavar en el microondas, meterlo al congelador, todo. Pero, pues más chiquititos. Que para un resto de una salsita o cualquier cosa, pues está muy bien. O yo muchas veces, de este tamaño justo, me he hecho, cuando me voy a ir a la calle, ahora que estoy a dieta, unos frutitos secos, dos par de lonchas de queso o cualquier snack. Y estoy en el coche y me lo abro y me lo como. Estoy en la calle y me lo saco del bolso y me lo como. Y me quedo tan ancha, me quedo tan ancha. Y como estoy comiendo ahora manzanito, y es verdad que en la calle, cuando te entra así un poquito el hambre, las opciones son más bien comida basura, pues me gusta llevarme mi tapas con mi snack saludable. Y también, por eso me he comprado esta botellita de agua. Es de cristal, pero está forradita por fuera de como de un material. Es de la marca, ¿dónde está la marca? La marca es Agna, os lo voy a buscar también, os pondré uno muy parecido en el link de información. La cajita, la botellita, no es que traiga mucho, son 300 mililitros, pero es que en el bolso, yo si me echo una botella más grande, llevo el hombro caído al suelo, y al final es que tampoco voy a estar todo el día en la calle para beberme la botella tan grande. Entonces justo el tamaño perfecto para que no te pese tanto en el bolso y pues eso, y que te la puedas beber. Me costó 1,99€, me parece súper económico, se puede lavar, es lavable, todo. Y luego mirad qué cosa más bonita, habían tres colores, en verde mid, en celestito mid, en color café marroncito, y en este rosa, y como yo soy la tonta del rosa, pues me la cogí gris y rosa. Y eso es muy bonita, en rosita con gris, luego trae como para cogerlo, y ya lo que os digo que más me gustó es que es entera de vidrio, de cristal, y pues eso, que lo único es que va cubierta con plastiquito para que no se rompa, pero la botella es de vidrio, porque las que son metálicas o de plástico, luego me sabe el agua mal, y sobre todo ahora con la calor, no. Así que me parece un tamaño muy bonito para llevar en el bolso, y muy cuqui. Y ya hasta chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que guste este tipo de videitos, aunque sea por cotillear, os voy a dejar todos los links de las cositas que enseño en la cajita de información, que aunque los compre en tiendas locales de aquí de mi ciudad, pero si os interesa lo podéis comprar online, o lo podéis buscar en vuestras propias tiendas de vuestra ciudad, que no sé si estas tiendas estarán donde vosotras viváis. Y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que sea así, dedito arriba, no olvidéis suscribiros al canal, que hay el botoncito rojo que hay por aquí abajo, y que nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao!